Esta soy yo, Diana Vega, una canariona mezcla de española con cubano. Y esta es mi historia. Aquí lo único importante es averiguar con quién es que tú, oye, con quién es que tú quieres estar. Tengo tres amantes. Juan, mi inyección de colágeno. ¿Cuántos años tienes? 28. Ay, qué joven. Quiero que seas mi novia. Simón, de mi edad, trompetista, bohemio. ¿Y si tenemos un hijo? Un Phile. ¿Y Esteban? 50 años, cirujano plástico, estable, o al menos eso parece. Yo creo que ya es hora de avanzar. ¿De avanzar en qué, cariño? Que te vengas a vivir conmigo. Tenemos que hablar. Estoy embarazada. Carmen, llame a una ambulancia. La familia Vega. ¿Pero qué hago? ¿Me paro o sí? Mi abuela, el confidente, Lola. Mi papá, Ariel. No soy me para. Joder, papá. Bebé, yo lo que quiero es morirme. Carmen, mi mamá. Tú ocúpate de sentar esa cabecita. Y mi hermana pequeña, Mar, que está experimentando qué carajo le gusta. Sabía que íbamos a cenar bien, pero esto supera todas las expectativas. María, mi mejor amiga. Ay, llego papá. Hola, papá. Hace todo lo posible por salvar su matrimonio. María, espera. Carlos quiere que le meta el dedo en... Mi amigo Ramón Novoa o Ramona tiene dos parejas, Hugo y Ana. Tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Venís a casaros de manera voluntaria. Sí. Sería posible un poquito de agua. Bendita. Y ni Lole. ¿Echamos un polvo en el baño? Vente a la mierda. Sigue enamorada de su ex. Es que es correrme y no te soporto. Amigui, bienvenida a los 40. ¿Tú quieres que tenga padre? Lo estoy averiguando. ¿Quién es el padre? Yo. Cuando se pongan de acuerdo, me avisan, ¿sí?